Bueno, hay paquetes de internet desde 349 pesos, es el más barato, voy a decir marcas para que la gente sepa y no batalla. ¿Qué tal Juan? Es miércoles de tecnología, miércoles amarillo, ¿cómo estás? Muy bien José, ¿tú qué tal? Además estoy negativo para todas las personas que me siguen, me hacen el favor de seguirme en Instagram o tenerme en WhatsApp, pues ayer estornudé cinco o seis veces en el día y eso no es normal en mí, entonces dije pues a lo mejor tengo COVID, no tienes nada que preocuparte, aquí está mi prueba de que soy, pues por lo menos en el tema del COVID, negativo. No estoy preocupado, no estoy preocupado. Pues deberías de estarlo. Bueno, ya me puse el cubrebocas. No, no te pasa nada, ya no, por lo menos en contacto o en una plática conmigo, aquí tengo mi certificación de que estoy. ¿Negativo? Negativo, en cuanto a COVID. Bueno, otra cosa que está medio negativa es que los niños no van a volver a la escuela y muchas personas están preocupadas por el paquete de internet. Recuerdo que en algún programa anterior que comentábamos esto, un radioescucha nos habló y dijo, no, pues yo tengo internet gracias a mi vecina que me lo comparte, no sé qué. Bueno, hay paquetes de internet desde 349 pesos, es el más barato, voy a decir marcas para que la gente sepa y no batalla. Ok. Telmex es el que te ofrece el internet más barato con una velocidad de 20 megabits por segundo, que pues es más o menos aceptable, cuesta 349 pesos. Por 50 pesos más, es decir, por 399 pesos, ya te sube a 30 megabits por segundo. Aquí, y el truco en todas estas, en las tres que te voy a mencionar, es el plazo forzoso, es donde la gente tiene que poner atención. Telmex te cobra 200, perdón, 999 pesos de contratación o instalación si los pagas de contado. Y si no los quieres pagar de contado, puedes pagar 1,310 pesos diferidos a 12 meses con cargo al recibo telefónico. Ese es Telmex. De ahí sigue Megacable. Tiene 20 megabits por 370 pesos, te incluye telefonía e internet. Sí. Ya todos incluyen telefonía, porque la telefonía ya es por datos, entonces... Es gratuito. Sí, estamos hablando de los paquetes que no tienen tele. O sea, estos que les estoy diciendo no tienen tele, internet y teléfono, son los más baratos. El de 20 megabits, repito, en Megacable cuesta 370 pesos. El de 30 megabits, 470. Aquí la instalación es de 200 pesos y tienes que permanecer mínimo 6 meses. En Telmex no hay permanencia. Si quieres cancelar al mes, pues cancelas. Eso es buena noticia, ¿no? Para Telmex. Sí. Pero la instalación es más cara. Te cuesta o 999 o 1,310. Y en Megacable te cuesta 200 pesos, pero te tienes que quedar 6 meses. Unas por otras. Son unas por otras, exactamente. El menos barato o el más caro, como le quieran llamar, es Total Play. Que te ofrece 40 megabits por 493 pesos. Pero los primeros dos meses te da el doble de velocidad, es decir, te da 80. Y te ofrece 100 megabits por 586. Y los primeros dos meses te da el doble, es decir, 200 megabits. La instalación cuesta 180 pesos, pero... Pero... Tienes que dejar por adelantado una renta. Y el contrato forzoso o la estancia mínima con ellos es de 18 meses. Ay, ay, ay. Te tienes que amarrar con ellos que... 18 meses. Año y medio. Año y medio. Entonces, lo que sí, quiero destacar que todo esto lo hice por teléfono, basado en la información que hay en sus páginas de internet. Los vendedores, los tres que me atendieron, bravísimos para vender en la medida de lo posible. Ya te querían vender. No, 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 no. Bueno, la de megacable de plano me dijo, ¿ya le hago su contrato? O sea, fue la más insistente, agresiva, en el buen sentido de la palabra. Los que sí se ve que no tienen mucha necesidad son los de Telmex. Muy buena onda. Oiga, pues estos son los precios. Cuando tome la decisión, me avisa. O sea, bien light. Y el más simpático de todos definitivamente fue el de Total Play. Te sacan plática de otros temas. O sea, está bien. La experiencia telefónica, por lo menos de atención en el área de ventas, es muy buena la de los tres. Esos son los precios y es lo que hay ahorita disponible en las principales ciudades del país. Ahorita, pues nosotros estamos dando nuestro mensaje en una red estatal en Sinaloa. Pero les recomiendo que revisen muy bien la cobertura. Que vean que en su colonia ya hay fibra óptica. Y en lugar de cobre o coaxial. Porque la fibra óptica es mucho, mucho más estable. Me están preguntando aquí en el WhatsApp. Oye, Juan, ¿cuál es la que falla menos? Miren, la verdad es que eso depende mucho de la zona. Yo en mi casa tengo megacable y me falla, no sé, cuatro o cinco veces al año. En mi oficina tengo Telmex. Y la única vez que me ha fallado es una vez que hubo un accidente y alguien se llevó un poste. Y bueno, pues en el poste iban los cables de la fibra óptica. Pero hasta ahí, o sea, en realidad esa ha sido mi experiencia. Tengo amigos, clientes y conocidos que han tenido buen servicio con unas y mal servicio con otras. O sea, depende mucho de la zona. Más bien, yo creo que le debería de preguntar a sus vecinos cómo es la cobertura y cómo es el servicio en su zona. Todos estos paquetes son paquetes residenciales, es decir, están enfocados a las casas. Hay otros paquetes distintos que son para comercio y negocio. Eso es la verdad. No los revisé porque ahorita lo que tiene preocupada a la ciudadanía es cómo van a sacar el tema del internet en casa. Porque el regreso a clases, pues ya se pospuso otro poquito. Y al paso que vamos, yo creo que, pues, ¿qué te parece si te apuesta un desayuno que de aquí a diciembre no regresa? Ya, pues, ya. ¿De aquí a diciembre? Échale un desayuno. ¿De aquí a diciembre no hay regreso a clases en Sinaloa? Esa es mi apuesta. Ajá. O sea, ¿cómo están las cosas? Sí, siguen 1300 casos, 1200 casos diarios. Y es que como los niños no están vacunados y a los maestros les pusieron la vacuna piratona, pues se cruzan esas dos líneas y está bastante complicado. Pero ya le están vacunando con Moderna. Ah, bueno, está bien. Pero de aquí a qué. O sea, que terminen ese proceso porque no son cuatro ni cinco maestros, son bastantes. Entonces, yo creo, yo no soy el secretario de Educación Pública ni soy el secretario de Salud, pero así como mi opinión es, ¿por qué los de prepa y los de universidad no regresan? Ya, esos ya están vacunados y los maestros también. Bien, entiendo que los de primaria es difícil decirle al niño, oye, cuídate, lávate las manos, no vayas a cambiarle tu cubrebocas de Bob Esponja por el cubrebocas de Spider-Man al otro niño. Porque se ve más padre. Sí, entonces, pero ya, o sea, de prepa para arriba yo creo que ya están grandecitos y creo que saben lo que hacen. Esa es mi opinión. Mientras tanto, pues, estas son las opciones que tienen en cuanto a internet. Es internet ilimitado. Las compañías de telefonía celular ofrecen unos modems de 4G que funcionan muy bien, pero están limitados a cierto número de gigas. Y las clases que son por videoconferencia consumen gigas en medida grande. O sea, entonces, la verdad, contraten los servicios de internet fijos, ya sea con su compañía de teléfono o con su compañía de cable. ¿Y cuál es la mejor opción, Juan? La más barata es Telmex, pero hay que ver que tengan cobertura en donde estás. Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema. Hay algunos fraccionamientos que no entran Telmex. Sí, porque de repente que si los ductos no los hicieron o que si los hizo una compañía y no quiere que los use la otra. Entonces, el mejor internet es el que puedes pagar y el que llega a tu casa. Si tienen las dos o tres opciones, siempre va a depender también del presupuesto. Yo busqué los paquetes más baratos porque son los paquetes de entrada. Entonces, ¿cuál es el mejor? El que esté al alcance de su bolsillo y el que esté al alcance de su cobertura ahí en su cuadra, en su colonia, en su fraccionamiento. ¿Cómo la ves? Bien. Y es que nos mandaron muchos mensajes en la semana preguntándonos que si cuál era el mejor servicio de internet para contratarlo. Como bien lo comentas, porque señalaban que con esto del tema del regreso a clases se les estaba... Del no regreso a clases. Del no regreso a clases, del regreso a clases virtuales. Se les estaba complicando con el tema de la velocidad del internet, que los costos. Y mucha gente nos estuvo mandando mensajes y se estuvo poniendo a consideración este tema en la sesión de tecnología. Y aquí está dándoles respuesta, Juan de Ávila. Así es. Y les dejo mi WhatsApp por si tienen alguna duda o algún problema con su computadora, con su tablet. Simplemente, acuérdense que yo me dedico a la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo en Compudipod. Ahí trabajo. O por lo menos ahí voy de lunes a sábado. ¿Cuál es el WhatsApp? 66-77-96-7719. Ahí estoy a sus órdenes. Mándenme un mensaje. Ténganme un poquito de paciencia. No contesto rápido, pero siempre contesto y siempre soy yo. Es un buen servicio, Compudipod. Se los recomiendo totalmente. Muchas gracias, Juan. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Aquí me voy a acomodar porque no tarda en llegar la maestra Elizabeth. En la gente dice, el tema está interesante. El carnaval de Mazatlán se debe suspender o no se debe suspender. No nos adelantes, Juan. Pues vamos a ver qué pasa. No, pues que nos lo adelanten las autoridades. ¿Va a consulta popular o no va a consulta popular? Para eso quieren hacer una consulta popular. Sí. ¿Cuánto cuesta una consulta popular? Ah, pues no sé. ¿Cuánto cuestan las pruebas? Que hagan pruebas, que no hagan consulta. Bueno, ahorita legamos eso. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresados con base aquí en las noticias. Gracias. 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 Gracias.